Se sintió un frío, ¿no? No sé si tú lo sentiste, pero de pronto cruzamos por ahí una tumba y se sintió frío. No sé si ustedes sintieron eso o lo percibieron. ¿Oyeron? Sí. Algo tronó por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? De que los escucharon como si... pasos. ¿Sintieron algo raro aquí? Como tristeza. Como un poco de tristeza, un poco de angustia. ¿Qué escuchas? ¿Un bebé? ¿Qué fue eso? Un gruñido a los peces de otros. ¿Huelen eso? Y luego el movimiento, y luego la sombra. Un niño, ¿verdad? Un niño como llorando. ¿Estás bien? Sí, nada más que siento un tumor reto. Me siento muy reto en mi insomnio. ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal Alberto del Arco y dale clic en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos. O también pueden ser como preferentes si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente a este miembro en este momento. El día de hoy estoy iniciando este video de una manera diferente porque se me ocurrió invitar a algunos seguidores que estaban viendo las historias de Instagram a esta grabación. Me encuentro en el cementerio municipal de Río Verde, San Luis Potosí, y le dije a algunos de los seguidores que podían acompañarnos para vivir esta experiencia y tratar de encontrar los fantasmas de este cementerio. Ellos están llegando poco a poco hasta este punto y vamos a ver qué es lo que pudiera ocurrir. Vamos a conocerlos. Me acompañen. Hola. ¿Listos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ok. ¿Cuáles son sus nombres? Lucero. Lucero. Guillermo. Guillermo. Armando. Armando. Paulina. Paulina. César. César. Lucero. Carlos. Valeria. Valeria. Bueno, pues pásenle de este lado y ahorita vemos qué es lo que hacemos. Está a punto de ser la medianoche y vamos a comenzar nuestra exploración en este sitio. Pásenle. Pásen, chicos, que vamos a cerrar aquí para que nadie más pueda entrar. De este lado se encuentra Eduardo Rivera. Él es el administrador de este cementerio. Valofu, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Oye, un cementerio muy grande, un cementerio con mucha historia. Imagino que ya te ha tocado ver algo aquí extraño. Pues hasta ahorita he venido en la madrugada varias veces, he venido muchas horas. Y lo único que sí hay una imagen, una cosa que por ahí tuve un detallito con una parienta mía. Fíjate, es una tía que desgraciadamente yo la encontré fallecida en su casa. Y ahorita te platico la historia que estamos ahí en la tumba. Porque tenemos una imagen de alguien que vino a grabar una vez y por ahí se encontró. Hay unas tumbas muy famosas. Aquí hay un árbol donde en alguna ocasión, ¿cómo se llama? Fusilaron a unos cristeros. Entonces aquí sí vamos a encontrar eso. Hay una tumba que está muy... Esa es una historia agradable de un señor que viene todos los días a ver a su esposa. Todos los días del año. ¿Desde ese cuento? Falleció la señora en el 2022 o 2019, no recuerdo. Pero hace poquito vinieron las televisores locales y viene todos los días. Ahorita la vamos a ir a ver. La tumba está aquí, pero es un señor muy amable, muy agradable. Ya tiene 81 años y se viene a pie desde aproximadamente 15, 10 cuadras. Es una historia muy agradable. Entonces eso es lo único que para ahí en fuera. Hay una tumba que tiene unas pinturas medias extrañas. Entonces vamos a ir a la fosa común. Ahí hemos encontrado aquí muchísima brujería y cosas así en las otras puertas. Últimamente hemos encontrado animales que les sacan los ojos vivos todavía aquí andan. ¿Qué significa eso? ¡Qué locura! Eso no lo había escuchado. Es aterrador. Por ahí yo le dije a un amigo que es veterinario que puede ser un gavilán que anda por ahí que los ataca. Pero no atacan a nuestros perros. Entonces ahí está medio de pensar y son animales muy chiquitos. Los que han aparecido. Y es lo único que aquí vemos en este panteón. Y ahorita le vamos a dar un recorrido que es muy grande. Es data desde 1905 que se hizo ya el panteón. La primera parte, luego posteriormente la segunda que están comunicadas. Y es lo que cuenta el panteón de Río Aero. Ok, excelente. Pues vamos, ya escucharon un poquito de lo que se trata, chicos. Entonces me da mucho gusto que nos hayan acompañado esta noche. ¿Alguien le gustaría utilizar parte de lo que yo utilizo? Ok, ¿qué tenemos, Tony? Ok. ¿Qué es lo que tenemos de juguetes? Creo que todo esto ya lo han visto a través de los videos. Entonces me gustaría ver, no sé, traigo una cámara extra. ¿Alguien quiere usar una cámara extra con visión nocturna? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se anima? Yo. Ok, ya tenemos Lucero, ¿correcto? Sí. Ok, Lucero va a tener una cámara extra donde va a tener la visión nocturna. Y además le vamos a dar un micrófono que tenga mucha sensibilidad. Y ella puede estar escuchando en tiempo real si es que hay algo a nuestro alrededor y se escucha muy fuerte. Como susurros, como voces, como cualquier cosa que pueda escuchar nos va a servir mucho. Ahorita Tony le va a dar una capacitación muy rápida para que entienda cómo es que puede utilizar esta cámara de visión nocturna. Ok. Bueno, tenemos más cosas para mostrarles. Entonces, de este lado, tengo el famosísimo Spirit Box. Ok, Spirit Box, el caballero. Cuídenmelo mucho, chicos, porque son los de batalla, no saben cómo los queremos. Tenemos, tengo por aquí un detector de campos electromagnéticos. Ok, ahorita te decimos cómo funciona. Tenemos un termómetro. Ok, perfecto. Tenemos por aquí, ¿este tiene batería? A ver, déjenme ver, ¿sí? Sí. Bueno, este es prácticamente también es como una especie de termómetro, pero este mide el calor y el frío de todo lo que está a nuestro alrededor a través de una cámara térmica. ¿Quién quiere una cámara térmica? Ok, perfecto. Y creo que esto es lo que traemos, ¿verdad, Tony? Correcto. Muy bien, bueno, pues entonces, si notan algo extraño, si ven algo raro, háganoslo saber. Tratamos de hacer esto de manera muy cautelosa, porque a diferencia de que muchas personas... Ok, ese perro ya se está poniendo loco. Salió corriendo bien raro. A diferencia de lo que muchas personas creen que se trata de una especie de película, que van a ver como la monja que sale y que los suelta y que les grita, pues no, 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 eso no pasa siempre. Este, puede haber agresiones, sí, o pueden ser muy sutiles. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayamos como muy tranquilos, poco a poco, tratando de percibir lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Ok, puede haber sombras, puede haber voces, puede haber golpes, puede haber todo tipo de cosas. Entonces, lo más importante sería que en cuanto ustedes detecten algo, no lo comuniquen para que todos tratemos de apreciarlo al mismo tiempo. Lo bueno que hoy tenemos un gran guía, que es Lalo, el administrador, y él nos va a ir diciendo las cosas interesantes, los puntos más fuertes, y a ver si es que encontramos algo. ¿Están de acuerdo? Todos están de acuerdo, todos quieren entrar, nadie está obligado. Ok, si alguien se siente mal, es importantísimo que me digan que están sintiendo mal, para que nos ayude. Ese perro está actuando de una manera muy chistosa, muy extraña. Pero bueno, ok, ¿están listos todos? Ya pasa de la medianoche, vamos a iniciar nuestra exploración en este cementerio. Tenemos invitados, son seguidores que vieron la invitación hace rato aquí, y se han agregado. Extraño, los perros están muy, muy inquietos. ¿Será por nosotros, o siempre están así? No, la verdad no, te lo voy a decir, la verdad no. No están así, se haya venido varias veces en la madrugada, y no he escuchado tanto movimiento de perros. Entendamos que de aquel lado sí hay casas cerca, pero no es algo así muy común. Ok, este es un cementerio que está habilitado todo el tiempo, todavía entierran personas. Es por eso que está así la tierra aquí también, imagino, ¿no? Sí, la construcción de las gavetas nuevas, que están construyéndose. Y eso es lo que, esta área es la que ahorita se está usando para adquirir nuevas gavetas. En aquel lado se sigue utilizando, pero haciendo exhumaciones y guardando ahí, ya no hay venta en aquel lado. Ok. Aquí hay una tumba muy famosa. Se sintió un frío, ¿no? No sé si tú lo sentiste, pero de pronto cruzamos por ahí una tumba y se sintió frío. No sé si ustedes sintieron eso o lo percibieron. Sí, hay que ser muy perceptibles. Abran sus sentidos y déjense sentir, pero de pronto, ¡fum! Cambió, ¿verdad? Cambió drásticamente. Sí. Aquí hay una tumba muy famosa, esta tumba. Ajá. Es de un señor que viene todos los días a ver a su esposa. Es algo de lo agradable de aquí del panteón, ¿no? ¿Esta tumba? Sí. No ha faltado la señora Teresa, que falleció en 2021. No ha faltado ni un día del año. Wow. Y el señor tiene 81 años. Es algo muy... Es lo poco bonito de este panteón, ¿no? Ok. Ahí lo encuentro las 10, 11 de la mañana. Por aquí anda. ¿Ves? Bueno, me imagino que es... La ha de extrañar muchísimo. El perro como que se enojó, vio algo, no le gustó. No sé si es mi imaginación, pero de pronto siento más frío. Ustedes, ¿no? Ah, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo, que se sintió más frío. Ok. ¿Oyeron? Sí. Algo tronó por aquí. Sí. Atrás. ¿Qué hay? ¿Qué hay? De que luego se escuchó, como si pasos. De hecho, este lado, ahorita vi una cosa roja que se movía. ¿Cosa roja? Un globo que estaba aquí. El lobo no estaba entiendo. Ah, ok, ok, ok. Pero fue un globo, ¿no? Sí. No fue algo del más allá. No. Bueno, pero lo que tronó esto sí fue aquí muy cerca. Sí, guanquizada. Y sí se escuchó, ¿no? Claramente. Ay, este otro. Ok. Lo que quiero decir es un perro que estuvo hasta allá, ¿eh? Ok. Es un perro mágico. Uy, uy, uy. Este es un área muy aparte. Sí, está, pero se pertenece al municipio, pero es lo que se llama la Fosa Común. Hemos tenido un ensayo de tirar. Y él va a seguir pensando. ¿Mandé? ¿Qué se oyó? Bajó la temperatura. Bajó más, ¿verdad? Sí. ¿Y qué se oyó? Por aquí se va un rollo. Sí. Igual y podrían ser, bueno, nosotros siempre tratamos de buscarle como una lógica a lo que pasa. Entonces, tal vez, y solo tal vez, podría tratarse de que a lo mejor está haciendo frío y en el día hizo calor y el material se expande, se contrae y truena. Sí. Podría ser, pero también podría ser algo el más allá. Ok, ahora sí, continuamos, Lalo, perdón. Sí, no, no te preocupes. Mira, aquí ya es un nombre de la área. Ay, qué tristeza, mirad de esto. También hay gente que la fiscalía luego traen. Algunos siguen con carpetas de investigación, otros ya están... Uy, se siente bien raro aquí. Aquí sí, atrás de casas. Ajá. Se siente muy, muy rara esta zona y yo no sé si es normal o qué, pero hasta hay una sensación de tristeza en el ambiente. No sé si soy el único que lo siente y es por la sugestión de lo que me estás platicando o realmente sería bueno preguntarles a todos. ¿Sintieron algo raro aquí? No les dio como... No sé, no sé. Eso, ah, eso, creo que tú sí lo sentiste, a lo mejor es más sensible. Como tristeza, como un poco de tristeza, un poco de angustia. Aquí se siente algo triste. Me gustaría ver si aquí podemos quedarnos en total oscuridad. Nos reunimos y tratamos de utilizar el Spirit Box. ¿Les parece bien? Tengo que quitarse el registro de las personas que están soportadas aquí, por si nos llegan a decir algún nombre. Ok. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver. Ya tiene el Spirit Box. ¿Ya te enseñaron a usarlo? Ok. Sigue siendo unos altibajos de temperatura. ¿Verdad? Que está bajando muchísimo y luego se siente bien raro. Sube y baja. Sube y baja, ¿verdad? Sí. Sí se siente. Tú lo estás ahí detectando también, imagino. Ok. Bueno, vamos a... Mis perros se fueron para ahí atrás. Los perros ahí están abajo. Sí están andando ahí abajo los perros, pero nunca hacen eso. O sea, no se van. No sé a quién andan siguiendo. ¿Qué podría haber ahí animales? ¿O gente también? O sea, ahí se mete a llevarse el metal, sí. Y está acercado, lo hemos acercado mucho. ¿Ah, sí? Pero de repente encontramos la cerca rota, ¿no? Está en el hambre, pero... Bueno, vamos a bajar la temperatura, la... ¿Cómo se llama las luces? Perdón, pero primero hay que enseñarle a usar el Spirit Box. El Spirit Box funciona de esta manera. Aquí tiene una antena, hay que sacarla. Aquí hay que encenderlo. Y vamos a buscar a través de las estaciones de las frecuencias de radio. Ok. A mí me gusta buscar en AM. O sea, que aquí lo cambiamos AM. Ok. Y bueno, de este lado es como qué tan rápido va a ir. Qué joder. Vamos a darle esa velocidad. Está fallando, no entiendo por qué. Ok. Cuando me falla ese, utilizo el que es digital. ¿Te parece si te lo... ¿Preso? Tómalo. Ahora tú puedes hacer las preguntas. De lo que quieras. Voy a apagar mi luz. Muy raros, ¿no? Nunca andan aquí. Sí. Ok, voy a apagar esta luz. Adelante, puedes hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Te hablaste? Sí. Ah, ok. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mi hija se llama Carla. Y en otras ocasiones que hemos venido es a ella a quien le han contestado en el split box. Ok. Sí, cada vez baja más y más la temperatura. Me juro que he venido bien en diciembre y no estuvo así o no sentía este... Está bajando pronto. Sí, está bajando un fregón. Me imagino que en las noches no viene tanta gente. No, no viene nadie. No viene nadie, o sea, no están acostumbrados a que de pronto haya personas aquí y menos tantas como somos hoy. Solamente el Día de Muertos no se cierra la entrada, o sea, está abierto a las 24 horas. Pero sí hay gente que se viene aquí a comer a sus difuntos en la madrugada, pero no hemos visto... Nunca me he encontrado gente en la madrugada. Ok. ¿Todos se sienten bien? Ya no. ¿Tú no? ¿Qué sientes? Como mucho escalofrío. Escalofrío. También, pero es... Ok. Es más frío que no. Tensión en el pecho. Ok. Está pitando. Está pitando. Mujer. ¿Alcanzaron a detectar qué dijo? Un grito. ¿Un grito? Ok. Sí, me voy con un grito. Se está acercando porque eso también está empezando a detectarlo y el Spirit Box está hablando. Y los perros están como locos allá atrás, actuando de una manera muy chistosa, curiosa. Ahí me está abriendo la cabeza, no sé. Pero no me dolía. ¿Eres tú, Carla? ¿Cómo está? Un chiquilí, un chiquilí. Esa es una lechaza. Un chiquilí. ¿Eres tú, Claudia? Sí. Entre los ladrillos de los perros he escuchado gritos. Se mareó. Se mareó. Ok. Ya, 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 ya se nos está pasando. Cuidado, cuidado, cuidado. Se ha desmayado gente cuando viene contigo. Sí. ¿Qué nos ha pasado? Se está acercando alguien. Se está muriendo mucho. O algo. ¿Qué escuchas? Un bebé. ¿Un bebé? Ay, cabrón. ¿Qué fue eso? Un gruñido. Un gruñido a los perros y otros. Ok, parece que ya estamos teniendo más respuestas y más interacción de ellos. No, 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 porque aquí te me puedes caer. ¿Qué es lo que estás escuchando? Un bebé. Un bebé, ok. Se está grabando, sigues grabando, ¿verdad? Ok, perfecto. Yo no sé ustedes, pero de pronto entre los ladridos de los perros escucho gritos de una mujer. ¿Escuchaste al bebé tú también o no? No, no. No alcanzaste a escucharlo. Ok. ¿Se siente bien? Sí. Otra vez bajo mala temperatura. Mucho más. Se sintió más frío. ¿Dónde es como la zona donde más los olvidan? Pues es en toda esta área. Toda esta área. La verdad, la gente hay veces que no viene y no quedan muy... Ahí el... ¿Qué dijo? Soy como un soy yo. ¿Soy yo? Soy yo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Dijo Claudia. Pero eso fue un hombre. Pero voz de hombre, dijo voz de... Entendí a Manuel. Fue voz de hombre, pero ¿qué dijo? Yo entendí a Manuel, no sé si... ¿Manuel? Sí, como a Manuel. Se vino más basada a la temperatura. Sí, sí, sí. Ya está más cañón. A la madre. Esto está poniendo cada vez mejor. Cada vez está poniendo mejor. El micrófono sensible que... ¿Escucha algo? No, ¿no escuchas nada todavía? Ok. Sí, escuchas a otro bebé o algo así nos dices. ¿Hay alguna zona, Lalo, donde sea como... Como, digo, entiendo que todo esto es la fosa común, pero hay un lugar donde dejen como el osario así de todos juntos que no tengan como cada quien su tumba independiente? Están ahí atrás desde la fiscalía. Ajá. En esa parte, ¿te puedo al usar? Sí. Toda esa parte, esos cruces que están ahí atrás, es gente que la fiscalía vino a dejar. Nada más que sí, a veces es difícil grabar porque muchos tienen investigación abierta. Ok. ¿Podemos acercarnos? Sí, sí, sí. Vamos acercándonos. Si escuchan algo, díganlo. Vamos a desplazarnos hacia otro punto dentro de este cementerio. Todavía hay mucho que ver, muchos puntos de interés. Vamos a ver qué más podemos encontrar esta noche. y sigue dando mensajes en el Spirit Box. Y sigue habiendo energías que detecta nuestros aparatos. No falta nadie, ¿verdad? No, nadie. No, nadie. ¿En qué? ¿En qué? En el área, yo entendí. No entendí qué dijo, vos de mujer. Fue mujer. Fue mujer, sí. No lo vi, la verdad, yo cuando pasamos. No sé si está o no. ¿Qué? Esa cosa. ¿La corona esa? Eso. Es que después de acá se cae mucho. Ok. 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 Ok, la rodina, ¿sabó dónde? Este es el área todavía del Pantón Nuevo. Ok. Sí, sí, pásale. ¿Huelen eso? Aventaron una pinta. Aventaron una pinta. Hubo un movimiento por ahí. Yo vi una sombra que da algo así. ¿Vaya sombra? ¿Sí lo huelen? Sí, huele raro. Huele raro, ¿no? Y luego hay movimiento, y luego hay una sombra. Ojalá y se haya captado con esta que traigo aquí de frente. Y aquí vamos a pasar al Pantón Antiguo. Un niño, ¿verdad? Un niño. Un niño, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Un niño como llorando. Sí, sí. Ha usado por ahí, es que hay huecos. Ahí parece que hay algo. Lo curioso es que va y viene, ¿no? Como que te acompaña por unos momentos y luego, pum, se va. Te comentaba hace un momento que esa capilla es de mi familia. Ok. Hace algunos, ya casi un año, vino un programa de un chavo que se dedica a uno que tuvo. Yo les platiqué que vive ahí, ahí están las cenizas de una hermana de mi mamá, a la cual yo encontré muerta en su casa. Ok. Es una persona que yo quise mucho. Yo traigo tatuado su nombre. Ok. Era como mi hermana. Entonces, él, de repente me dijo que él vio una sombra que se metió a la capilla. Entonces, él, están ahí las cenizas de ahí. Ahorita voy a enseñar una foto. Tengo una, vi el video y quiero que sí veas, ahorita le dice captura de pantalla. Ajá. Donde sí se ve claramente el, el, ¿cómo se llama? La, la imagen, es una sombra. Se ve, si te fijas, atrás de esta capilla de mi tía Claudia ahí. Se llamaba Claudia Elena. Entonces, yo me acercaba ahí y si he querido, quieres comunicarte, a ver qué le pasó, qué onda, ¿no? Ok, nos acercamos. Está directamente cuidado por aquí con el huevo. Un huevo aquí. Ok. Mucho cuidado que yo no veo a quién vaya a entrar. De preferencia no entren todos. Ella es mi tía Claudia, ahí están sus cenizas. Ok. Allí a tu cumpleaños. ¿Cómo crees? Sí, mira, ahí está su fecha, 20 de febrero. El nacimiento de ella, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí. Ahí está. 20 de febrero de 1963. Entonces, aquí es donde están sus cenizas, es ella, ¿no? En la foto sí se ve un poco encorvada, como era ella. Digo, murió así, ya la encontré en su casa, sentada en chiquilla. Es una imagen que nunca se me olvida, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues quisiera ver, no sabemos si se... Creemos que falleció un infarto o un paro, pero pues, al día de hoy sigue siendo una... Muy fijada, ¿no? Ok. ¿Puedes acercar el Spirit Box, por favor? ¿Claudia, eres tú? ¿Claudia, eres tú? Feliz cumpleaños, Claudia. ¿Claudia, pues, tienes comida china? ¿No crees que esté descansando en paz, amor? A lo mejor no. Pero sí estás... Sé, ya el tío en la foto sí se ve clarita. Hasta mis tías me dijeron, no manches, sí es... Abusada y yo, pues, puedo pesar. Y todos son cuerpos de mis abuelos y mis tíos y nada más es la única de cenizas que sonar. Está suena y suena el detector de campos. Eso es raro. No deja de sonar. Buenas noches, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No, no, ¿verdad? No hay respuesta. Pues, ahora ya está descansando. Ojalá. Bien. ¿Le traes luz de vez en cuando? ¿Ande? ¿Le traes luz de vez en cuando? Sí, le acabo de traer un refresco. Ah. Pero velas no. ¿Velas no? Es que a mí se me van a mirar las pelas, no me gustan. Bueno, es un lincel. Ah, ok. Pero sí, sí era muy... Sí te hubo murido de una forma así, ¿no? Muy buena señal. Ole. ¿Tienes el otro Spirit Box a la mano? Sí. A ver si lo intentamos usar aquí. Se pareciera que se fundió. Claro, yo soy yo. ¿Aquí andas? No. ¿Aquí no? No hay respuesta. Yo quería estar descansando bien. Ojalá. No, no. Cuidado con ese agujero. Con ese agujero. Esa tumba fíjate para abajo. Ajá. Es, entras. Es una catatumba, ¿qué se llama? Está subterráneo. Sí. Y aquí hay quien dice que he escuchado voces. Sí, hasta yo he venido y me he quedado aquí. Sentado aquí. Nunca he escuchado, pero puede ser la ocasión, ¿no? Nunca he venido en la noche. Ok. Si quieren, nos quedamos callados. Vale. No entendí qué dijo. 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 No entendí. como un... como un hombre. Son muy bonitos, ¿cómo vas? Sí. Ven. Ven. ¿A dónde? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ahora quién está aquí? ¿Manda, eh? Sentí muy caliente aquí. ¿Cómo? No sé. Jorge. Jorge. Respiración. Hola. Hola ¿Quieres decirnos algún mensaje? No está entendiendo nada, ¿ya? Sí, pero, o sea, habla, pero como en mucho. Ajá. Se le corta. ¿Estén? Usted. 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 ¿Estás bien? Sí, nada más que siento un duro. Me siento muy revertido. Ok, creo que es momento de que nos salgamos. Espera. ¿Cómo vas? ¿Bien? 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 Sí, pero me voy a la boca. ¿Bien? 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 Sí, ya me estoy tomando muy de vuelta. ¿Bien? Creo que mejor hay que salir. Porque podría ser peor. Entonces, mejor. Estás muy, muy susceptible ahorita, muy sensible. Entonces, creo que lo mejor es salirnos. Porque te podrían atacar si te ven susceptible. Los que no son buenos. ¿Bien? Sí, es que trago. Esto nos hemos revuelto. Ok, vamos. Sí, en la camioneta tenemos. ¿Sí? Sí. Tenemos para ponerla. Ok. Vamos para afuera entonces, ¿no? Lalo, pues muchísimas gracias por habernos guiado en este cementerio que es espectacular, es impresionante. Muchísimas gracias por... No, aquí el día que se les ofrezca, aquí tienen su casa. Ya saben que aquí, la verdad, la capital del mundo lo recibe con los brazos abiertos. Y es un panteón que, la verdad, entre todo es bonito, es cómodo, tiene dos accesos. La verdad, tratamos de que siempre esté limpio y en orden. Y, pues, la verdad, queremos... Nos seguimos invitando y, pues, estamos abiertos a cualquier situación. Muchísimas gracias, Lalo. Tiene su casa. Vaya que sí, no vi una sola cucaracha y eso es muy raro que no vea cucarachas yo en cementerios de este lado. Bueno, pues, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado. ¿Qué les pareció? ¿Cómo sigues? Bien, bien, ya. ¿Ya mejor? El huequito así en mi panza, pero ya está bien. Ok. Caballero, ¿ya bien? Bien, bien. ¿También? ¿Ya? Me da mucho gusto acompañarlo porque siempre lo vemos en los videos. No, pues, muchísimas gracias por acompañarme. Qué gusto que vinieron por acá. ¿Ustedes cómo se sintieron? Muy bien, muy bien. ¿Todo chido? ¿Sí te latió? Sí. Algo único. ¿Sí? Qué bueno. Me da muchísimo gusto. La experiencia, la experiencia. Estuvo chido. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarme y pues ayúdenme a despedir este video. Recuerden que nos digan qué otro lugar les gustaría que visitáramos y si es que también, así como ellos nos acompañaron, quisieran acompañarme a otro video. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.